¿Qué dirías? Inolvidable tierra querida Arequipa, ciudad blanca de mi amor Embriagado de distancia A llorar la fragancia de tus duelo Tu campilla y su verlo Embriagado de distancia A llorar la fragancia de tus duelo Tu campilla y su verlo Cuando hace tiempo Que mis lares entristecidos Por la pena de los hijos Que se van Tú con un líquido aguacero Y una lluvia de luceros en mis ojos Con que planto tu vuelta Tú con un líquido aguacero Y una lluvia de luceros en mis ojos Con que planto tu vuelta Hoy que regreso Un peregrino fatigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Soy feliz de tu regazo Con el beso y el abrazo Que me ocorre la tu bonita Cuando yo muera Siempre querida Para ver a mi vulga Que viva Chiquipá Soy feliz de tu regazo Con el beso y el abrazo Con el beso y el abrazo Que me ocorre la tu bonita Cuando yo muera Y que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo Unas flores crecerán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi vulga Y será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi vulga